Miren señores, ha causado conmoción en República Dominicana el asesinato de la comunicadora Chantal Jiménez. Nadie es mejor que nadie. Se nota mucho cuando es una comunicadora porque es una persona que muchos han visto o habían visto en el caso de ella a través de la televisión, a través de redes sociales. Pero cada vez que muere una persona, aunque sea un hijo de Manchepes, ha algo de lamentar. Pero, como acabo de decirles, al ser una persona sumamente conocida en algunos ambientes de la comunicación, pues lógicamente el tema se convierte en más mediático. Hay que ser delicado, hay una familia sufriendo, no se les va a quitar el dolor, aprenderán a vivir con él como a cualquier persona que le ocurra algo similar. Vamos a ver la imagen de la joven comunicadora ya fallecida, la cual recibirá cristiana sepultura en este día, víctima de su manejo, víctima de su propia belleza, pero sobre todo víctima de su comportamiento. Vuelvo a reiterar, muy despacio me voy porque no quiero herir a nadie, asesinada por un ex pareja. Los medios de comunicación, especialmente redes sociales, digitales, se referían todo el tiempo a su pareja y no era su pareja, era su ex pareja. Ya él la había intentado balear anteriormente. Según se sabe, según admitió el propio papá de Chantal, él la convenció para que retirara la querella en contra de él. Y no tengo ni qué decirles, a nadie se puede juzgar, uno no sabe lo que haría siendo hija de uno, pero una persona a la cual le dispara a alguien y usted le dice, quita la querella, no hay que salir a buscar el culpable. Como fue co-culpable el papá del muchachito este que mataron aquí en las carreras durante el carnaval, Donnelly. Oígase, después que ha pasado todo, este señor le vuela arriba a un policía y ahí ya saben ustedes cuál fue el saldo. Así que nada va a hacer que resucite esta joven, pero caramba, traten de evitar estar con hombres casados, con su familia. Por Dios, no estoy juzgando, pero no dejo de juzgar. Cada quien se juzga a sí mismo o a sí misma por su comportamiento. Y esto es otra de las acciones que nos hacen ver, otro de los sucesos que nos hacen ver, que cuando se siembra cardo santo, no se puede cosechar algo distinto que no sea entonces las espinas. Absolutamente inaceptable, pero sí comprensible que esto haya pasado. Lamentablemente, por doloroso que suene, pero si usted siembra cardo santo, es segurito que va a cosechar espina. Los hombres casados se respetan, pero no tanto por respetar al hombre, sino por respetar a la familia y a la esposa. De verdad, mejor vamos a dejar ese tema ahí, a dejar que sea la justicia que se encargue. ¿Y que justicia de qué? Si él mismo se pegó un tiro, le hizo un favor a la sociedad. Saludos.